estoy aquí en la costa blanca trailer en la bajada que baja al pueblo de sella agüita la bajadita que les han metido en el kilómetro 80 he venido aquí a ver a raúl hay que apoyar a los amigos hay que apoyarlos siempre recordar a la full ahí lo tenemos tranquilo de bajando como vas como van tiene delante dos o tres andando reventado han pasado 12 o así a ver no sé los que hay relevos pero hay cuatro delante que están andando para abajo por aquí está literalmente andando detrás no viene nadie viene uno arriba del todo pero muy lejos está arriba es el que es el que mejor está bajando con eso te lo digo todo es el que más rápido está bajando agüita la bajadita que se han metido en el kilómetro 80 la noche letra ha hecho calor baja despacio tranquilo que no tienes prisa y más este trozo aquí no vas a ganar nada aquí lo que puedes hacer es perder así que tranquilo buena cadencia y despacito eso es eso es muy bien raúl eso es pero vas muy bien he comparado con otros delante hasta la peña delante iba muy jodida el raúl estaba full que puede cascarse 80 kilómetros el tío bajando por aquí como una bestia y ahí irá saltando y todo saltando la bestia no no si solo tienes que aguantar corriendo y ya está y ya irán cayendo porque al final te digo que van andando de momento de la rampa me han respetado está full el raúl eh también es una bajada muy larga 7 bueno también a la primera pistada dicho por debajo quedan 21 del pueblo eh quedan 20 pues 20 de trabajo si llegando al habituamiento de sella eh ¿quieres que te ayude o te apañas ahora? yo lo tengo llevado tiene agua ah vale bueno hay gente ahí ayudando lo llevan a la puente y no 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 Logan vamos que tal como estáis? aquí mira, currando un rato lo tienes por ahí? ahí está aquí estoy acompañando a la bestia con víctor acaba de irse ahora un café un caldito calentito no ahora sigue joder vaya habitualamiento más chulo y dejará dentro de un rato la paella y cada ron hostia que bueno vente para la hora feliz y ya te queda nada y jamón y todo a ver si me da tiempo voy a correr con él un poco ahora para animarlo y eso antes de subir por el callejón ese para arriba para no molestar por aquí por si bajaba alguien cuántos relevos y han pasado cuatro así 20 no 20 y 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 último 21 kilómetros estamos llegando a la parte final de carrera muy bien y 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 Si me has callado He quedado peor de correr Venga Simón Vamos máquina Ya te queda poco eh Venga Vamos de creyente ahí, a full Vamos de creyente eh Habituamientos creyentes Vamos A full Raúl está más fresco que la hostia Esta me ha que subir todo el hormigón Más buena Para escalar aquí Con mi amigo Vicen Tenemos al Raúl avituallando Es el de Santa Madre para coger energía Raúl Está full ¿Quieres que lleve yo la mierda o no? No hay que ir No hay que ir A 15 kilómetros de meta ya el Raúl eh Hemos adelantado ahí a dos Y Vamos a ver si cae otro Si no pues Carrerón del Raúl igualmente eh Está aguantando como un campeón Ahí lo tienes Grande es Grande es Te va a quedar un vídeo guapo eh Encima no tienes cara tan jodida Está guapa Está guapa eh Si ¿Tú la conocías esta? No Logan, quieto Está bajada mítica la caja blanca Y ya está abajo el tío Que guapa tío Está bajada El tributo 81 Que plantan esto A ver Corre La baja se acaba Ahí está Raúl Está muy a full eh Para llevar unos kilómetros que lleva Está bajando bastante rápido eh Vamos Vamos, vamos Raúl siempre contento eh Siempre feliz No lo he escuchado quejarse en ningún momento Raúl En ningún momento eh Esto si que es Tener huevos No quejarse Mira que Que tendrá lo suyo eh Después de los kilómetros que lleva Full creviente Full creviente tío Que huevos tiene este hombre coño Por eso duramos menos Los hombres que las mujeres Por estas cosas Aunque las mujeres van a durar menos a partir de ahora Porque ya Hay muchos animados eh Ya Hacer estas cosas eh Empezarán a durar menos también Muy bien eh tío Vaya Vaya final están haciendo tío ¿Dónde están? Han pasado Una máquina Raúl eh Una máquina Raúl eh Grande Raúl Es una máquina ¡Eh! ¡Eh! Vamos máquina Vamos ahí Vamos ahí Ahí hacemos Seguimos el campo Últimos metros Seguimos el campo Bueno Aquí dejamos el vídeo eh Al final me he venido a esta meta con el Con el Raúl eh Nos hemos venido el Logan y yo Ahí lo tiene A la bestia Ya nos está llevando a sella Porque volver como que no eh Gracias por la compañía Ya ha estado muy bien la carrera Ha acabado Raúl con fuerza Como habéis visto en el vídeo Y... Mira Raúl ¿Qué tal la carrera? Bien 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 gestionada Y bien sufrida Ha acabado con muy... Con demasiada fuerza Al igual si llega a apretar un poquito más ¿No? Hubiera bajado un poco el tiempo yo creo Porque ha... Demasiada fuerza para acabar Es la duda Esa ha sido la duda Demasiada fuerza para acabar Pero bueno mejor así Porque coge confianza Y... Y a full A full Vale Nos vemos en la próxima aventura A full A full A full No gandes pide el vídeo Si mito A...